Anoche era una desesperación de los niños, la gente que gritaba cuando se vino abajo, horrible, no me lo van a contar porque yo lo vi, lo siento mucho, yo ya, si no, 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 este desgarrador video forma parte de una entrevista que hizo ruido en la red, se encontró a Miguel, un joven que está siendo buscado actualmente casi por todo México, luego de que este video se hiciera viral y mostrara así, como es a la sociedad mexicana, la que sale a trabajar día con día y que de repente se topa con las omisiones de un gobierno, con las omisiones de una sociedad completa y así explica como es un día, siendo mexicano, pobre, en una ciudad mal construida. Y perdón, lo digo así, una de ustedes de nuestras autoridades que quieren llevarse un dinero en la bolsa, compran materiales de mala calidad y ahí están las consecuencias y ahorita vienen las elecciones y se van a echar la bolita unos a otros y los que pagamos, hasta los más pobres, yo gano 20, 30 pesos al día en tantas cuentas que doy para ganar. La referencia que hace Miguel en este segundo video es la consecuencia luego del accidente, se tienen que utilizar camiones para transportar a la gente que le va a costar a la ciudadanía, no son gratis, pero él solamente gana 30 pesos, la mitad casi se le va en comer. No tiene trabajo, no hay oportunidades, es un joven que vive solo en la Ciudad de México, no se dice de dónde es, dónde vive, simplemente que venía de la nopalera cuando se topó con este fatal accidente y fue testigo de cómo cerca de 25 vidas se fueron por omisiones de intereses particulares, políticos, que todavía hasta este momento no han dado la cara. Reflexionemos, todos somos en el fondo como Miguel, independientemente de ideología, de raza, probablemente apoyemos a un político, pero en el fondo somos mexicanos y vivimos esa situación, no importa el gobierno entorno. Quiero saber tu opinión, soy Michelle Rivera para Zona MLC.